Estamos en esta noche mágica, aquí estamos, ¿cómo anda Doña? ¿qué dice Dom? Nos vamos preparando para lo que sería propiamente lo que es el video de hoy Vamos a ir viendo cómo estamos ¿Qué dice la gente? Sí, me he demorado, pero bueno, aquí estamos, aquí estamos Ahí vamos a ver Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos Estoy viendo si se puede escuchar y ver bien Ahí estamos ¿Cómo anda Doña? ¿qué dice usted? Ahí estamos, ahí estamos ¿Qué cuenta Doña? ¿Cómo le va señor? Aquí estamos en esta noche De 9 y 52 de la noche Vamos preparándonos para el video Ya se va sumando la gente ¿Qué cuenta Doña? ¿Cómo está Dom? Ahí estamos, ahí estamos Ahí estamos para que podamos vivir en vivo dentro de los gatos ¿Qué cuenta? ¿Cómo anda? Ahí estamos, ¿qué dice la gente de La Plata? Hola Graciela Hola Graciela Ahí estamos, ¿cómo anda Mari? A ver, a ver, ¿quién más falta? Carlos Cáceres, Buenos Aires Ah, mira vos, qué bueno Qué bueno, no conocía Me quedo con vos Así lo que la voy a buscarte Qué noche mágica Ciudad de Buenos Aires Ahí estamos Hola gente Ahí, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Hola gente de Veracruz Qué bien, Lomas de Zamora Buena, ¿cómo anda la gente de Córdoba? Uh, seguimos rezando por toda la situación vivida en Córdoba Gente que lo perdió todo, Dios mío Hola, ¿cómo andamos Mirta? Noemí, sí, ahí nos vimos en Venado Tuerto Qué lindo que tú Ahora estoy yendo a Añatuya, Santiago del Estero Este miércoles, este miércoles estoy en Santiago del Estero Hola Rafael Castillo ¿Cómo andamos? ¿Qué dice Berito? Un saludo a tu esposo Hola gente de Chaco Gente de Morón Ahí se sigue sumando gente Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos ¿Cómo andamos María Laura? Bienvenida, bienvenida Hola gente de... ¿Cómo andan la gente de Corrientes? Recién estuve ahí con la gente de Curosucuatiá 4 de Diciembre, estamos en Colombia Ya se viene más información Gente de San Miguel de Buenos Aires Hola Wendy Un saludo grande, siempre los mejores recuerdos Un saludo a la gente de Añatuya Que este miércoles, si Dios quiere, estoy allí Nos vemos también gente de Mendoza Fines de Octubre Fines de Octubre Estoy por esas tierras de... El Buen Vino ¿Cómo andan la gente? Bendiciones para toda la gente de Buenos Aires Ahí estamos, ahí estamos Hoy gente de Salto Ahí estuvimos con gente de Salto también Cuando estuve en Venado Tuerto Gente de Lanú, gente de Lanú Sigue sumándose la tablada de Buenos Aires Creo que tablada, creo que queda en Buenos Aires Me parece ¿Cómo andan la gente de General Cabrera? Córdoba General Cabrera Hola gente de Paraguay ¿Cómo andan la gente de Banaragua? Ay, la gente de Paraguay siempre Qué hermoso recuerdo que tengo cuando estuve en Paraguay Hola gente de Gualegui Gualegui, chú Ahí estamos, saludos a Entre Ríos Gente de Chile Chi, 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 li, 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 vive Chile Formosa, ¿cómo andamos? Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos Ya se viene, ya se viene Encuentro que tenemos esta noche Con nuestra querida amiga Marcela Ya estamos preparándonos ¿Cómo andamos? Amapola fiestas Ah, fiestas infantiles Sí, nos vimos ahí en Salve Ahora sí me acuerdo Hola Catalina, ¿cómo andamos? Saludo para Catalina Delgado Que Dios lo bendiga Florencio Varela Presente Cómo hay gente de todo lado Papá Se sigue sumando la gente Nuestra querida acompañante Nuestra querida Promotora de la fe Nuestra querida periodista Nuestra querida amiga Nuestra querida misionera digital Nuestra querida Marce ¿Qué tal Marce? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? Mirá esa presentación que te mandó tu padre Vamos todavía ¿Qué tal padre? A esta presentación, la verdad que sí Mirá, es como que Ha venido pampita aquí, mirá Es como algo así Qué sé yo Es lo primero que se me ocurrió ¿Cómo andamos Marce? ¿Qué dices de tu vida? Bien ¿Vos? ¿Llegaste bien? Qué bien Estoy ahí Dije que no voy a renegar Así que no voy a renegar Vamos a renegar A la pobre camioneta A la pobre pick up Así que bueno Mañana veré cuánto me dolerá Vamos a ver Vamos a ver qué pasa Pero bueno Ahí estamos No pienso renegar Todo tiene solución Entonces Si tiene solución ¿Para qué me voy a poner renegar? ¿Para qué me voy a amargar? Así que Vamos a ponerle buena onda Bueno Marce Hacemos una oración Así nos ponemos en la presencia de Dios Dios te salve María llena eres De gracia el Señor es contigo Bendito tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Todo tuyo Marce querida Dale Arranco Arranco derecho viejo ¿Qué es la fraternidad? ¡Oh! ¡Tremendo! Así Al toque me tiró Y bueno Me diste una entrada con todo Y arranqué con todo ¿Me habilita? Pero esta entrada ha sido peor Que el primer gol de Mbappé En el Mundial No me han metido ahí Es seco Comparen Ni el Ni el Pipi Taiwain Podría haber hecho eso Bueno Fraternidad Viene del término Frater El sentir una fraternidad en el otro Una fraternidad significa una unión De contención y de acompañamiento con el otro Eso es propiamente la palabra fraternidad Esa es la teoría La práctica nos cuesta mucho los católicos Pero ese es el sentido de la fraternidad Buscar una protección Buscar una contención Sentir una contención y una protección Desde el otro Pero una contención Que no me hace que yo dependa de él Sino que junto a él o junto a ella Pueda seguir fraternizando y construyendo mi vocación Con la voluntad de Dios en mi vida ¿Se entiende? Sí Sí Por eso Es como una especie de hermandad Como en realidad Sin ser hermanos, ¿no? Pero como Y ahí hay una diferencia Porque hermandad Es sentir al otro como mi hermano La fraternidad es Ver la mano del padre en el otro Ver la mano del padre Hermano del padre Dios en ese otro Entonces que Marcela vea en mí Cada vez que necesite Un consuelo no de hermano Sino de un padre De que te quiero Incluso embarrado Por ejemplo Le voy a contar una pequeña anécdota Sabes que cuando yo era chico Era muy molesto Era muy andariego Muy complicado Y ya desde aquellos tiempos Yo quería ser un poco Un estilo No sé si podría decirte Científico Entonces En ese tiempo Yo me dedicaba A cavar Y bueno A hacer mi experimento Entonces Agarraba la pala Cavaba Hacía un montón de cosas Hasta que un día Me lastimé Y empecé a llorar Y grité un montón Porque me había clavado La pala en el pie Estaba clavando Pa, pa, pa Y estaba todo roñoso Todo sucio Y sabes Que cuando Empecé a llorar Se asustó mi mamá Y estaba un amigo Mío Me sacó Pero este amigo No me quiso consolar O ayudarme Porque estaba muy sucio Mi mamá vino corriendo Y no le importó nada Me agarró sucio Como estaba Me lavó el pie Me curó Y después me preguntó Qué había hecho Eso Es fraternidad Acoger a ese Que está sucio Por la vida El que se ha mandado Una macana El que ha cometido Un error El que puso Su camino En un mal camino Y lo trato De curar Aliviar Y después le pregunto Qué le pasa Bien Claro El hermano Posiblemente No te abrace Cuando está sucio En la vida El padre sí O la madre sí Claro Se entendió Se entendió Más clarito Echale agua Sí Sabés que hoy Me ha tocado Escuchar a una persona Que cometió Un gran error Un gran error En su vida Complicando la vida A otra persona Y vino Totalmente arrepentido Y bueno Obviamente lo escuché Lo acompañé Y cuando me terminó Me dijo Tenía miedo Que me retes Le digo Yo no tengo miedo De retarte Yo tengo miedo De que se pierda Tu alma Así que por eso Tengo que acompañarte Esa es mi tarea Por eso Vos me decís padre No porque soy Un paterno Sino porque Tengo que cuidar Tu alma El objetivo De un padre Es darle un bien A su hijo El objetivo De una persona Fraterna Es darle un bien O hacerle un bien A la persona Que tiene a su lado Guau O sea que No hay límites Cuando hablamos De fraternidad Si Si hay límites Si hay límites En todo hay un límite Y aquí también Hay un límite El límite es Tu libertad Porque Yo soy fraterno Siempre y cuando Vos Marcela Me dejes entrar En tu vida Y que yo te pueda ayudar Cuando yo Abuso de tu libertad Y empiezo A manipularte Eso ya no es ser fraterno Es Eso ya es ser obsesivo Yo te quiero ayudar Pero si vos no te dejas ayudar Mi fraternidad Pasará por respetar Tu libertad Pero si Vos no querés saber Nada de mí Yo tengo que tener La capacidad De hacer un paso Al costado Y haber dicho He dado todo Lo que he podido Hasta acá llego yo Más no puedo Eso también Tienes fraternidad Es duro Pero es fraternidad O que yo pueda decir Yo amo Yo te amo a vos Te amo Fraternalmente Y te amo como mujer Marcela Te amo muchísimo Pero si vos No te dejas Si siempre me rechazas Si siempre te alejas Y hasta incluso me dañas Hasta acá llego yo No puedo hacer más Lo intenté Pero hay un límite Y el límite es Mi dignidad Claro ¿Se me entiende? Sí entiende Hasta incluso en el amor Hay un límite En el amor también hay un límite Es que yo lo amo Sí, pero hay un límite Porque si esa persona Que vos tanto amás Y te la jugas completamente Pero esa persona Te sigue dañando Llega el momento Que tengas que decir Te doy un paso al costado Y ahí viene una de las frases mías Es preferible que llores un año A que llores toda tu vida Claro Y después hablando con En cuanto a fraternidad Vendría a ser muy parecido A lo que es amor, ¿no? Es un tipo de amor Y esto lo enseña el Papa Benedicto XVI En Deus Deus Caritas Est A ver, sí Deus Caritas Est En ese libro tan lindo En esa encíclica En ese escrito tan bonito Que hace el Papa Benedicto XVI Presenta los cuatro tipos de amor El amor Laternal El amor El amoreros El amor de caridad El amor ágape Que es el amor de caridad Entonces Es un tipo de amor Lo que pasa es que Nosotros en castellano Decimos Te amo A todos Pero en griego Hay distintos tipos De amor El amor de fraternidad Es un amor limitado ¿Quiere que tendría a ser el final? El amor No Desde el aspecto teórico No El aspecto teórico Es El amor Fraternal Viene de frates ¿Sí? De fratele De hermandad De una hermandad Que lleva una paternidad El amor filial Es yo sentirme hijo Yo protegido por alguien En uno Yo genero Yo gesto En el otro Yo me siento consolado Me siento querido Me siento amado En uno soy pasivo En otro soy activo Perfecto Y Tiene una pregunta Histórica De los primeros cristianos Como siempre Solemos hacer Pero por ahí Tal vez la pregunta Sería más Este ¿Qué nos enseña La fe En cuanto a fraternidad? Uf Muchísimo Me robé toda la pregunta Todo Todo Con esta pregunta ¿No? Pero Digamos Brevemente La fraternidad A Tintas Sueltas Jesús Les dijo Les habló Sobre el amor Y Que Hay varios pasajes Bíblicos ¿No? Pero ¿Cómo se fue Viviendo a través De la fe Este tema? Te tomo Tres figuras Una Moisés 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 Que Que Tiene que llevar A todo un pueblo A la tierra prometida Pero Tienen que pasar El desierto Y todo el tiempo Queja Queja Enojo Enojo La gente No se conformaba Por nada Y hasta incluso Le pide a Dios Que por favor Lo suelte Lo deje Que busque Otro líder Que él ya no podía más No aguantaba Y ahí Entra la fraternidad El Tolerar a las personas Desde sus diferencias Reconocer Moisés Reconoce Yo no los puedo cambiar Yo no los puedo cambiar De forma de pensar Pero los tengo que Acompañar Respetando su diferencia Ese sentido de fraternidad Porque ¿Sabes cuál es el problema Que tiene mucha gente? Mucha gente Tiene el problema De buscar la tierra prometida Pero no aguantar Pero no aguantar El desierto Y para llegar A una tierra prometida Hay que pasar desiertos Todos queremos Ir al cielo Pero no todos Queremos asumir Una cruz Todos queremos Llegar una hermosa vida Pero no queremos Aceptar el fracaso Todos queremos El éxito Pero no queremos Tolerar la desilusión Todos queremos Que nos rindan honores Pero no estamos dispuestos Muchas veces A las batallas Entonces El que es fraterno Acepta al otro Y no hace que el otro Sea como él quiere O como ella quiere Por eso pongo El ejemplo de Moisés No le dijo A Dios Corrémoslo todos Estos Sácamelos Es más Le clama A Dios Intercede Por ellos Ante Dios La segunda figura Que me gustaría Presentarte Como Como fraterno Es David y Saúl Saúl Que era el rey Tiene envidia de David Y hasta incluso Solo piensa matar David Sigue con su arpa Y sigue Obedeciendo A Saúl Sabiendo Que Saúl No lo quería Pero sin embargo David obedece a Dios Y obedece El proyecto De Dios En su vida No se pone A detener Su vida A que lo quiera O no lo quiera Su jefe Su autoridad Su rey Una persona Que es fraterna No se detiene A esperar Que el otro Le devuelva Lo que le da Una persona fraterna No está esperando De hacer cosas Para que lo quieran Una persona fraterna Tiene tanta seguridad Y certeza De lo que es Que no está esperando De lo que el otro Haga para que le devuelva Actúa Con libertad Y la tercera figura Es Jesús A la cual Jesús No se detiene Con los apóstoles A cambiarlos Es más En algún momento Dice Rezado Toda la noche Para que vos Pedro No caigas Dios A través de Jesús Nos demuestra De que cuando Él elige Y cuando las personas Lo siguen No le exige Un prototipo No le exige Un currículum Lo acepta Como son Y ayuda Que cada uno Se perfeccione O se planifique Desde lo que son Sin esperar que sean Como él Quiero que yo sea Muy bien explicado En tres figuras Y sin papelitos Creo que no tenés Papelitos esta vez Sí Tengo la Tengo la Sí, sí tengo Preparado Pero todavía Está ahí Ah, mirá Ah, lo tenés Lo tengo, lo tengo Lo tengo Lo que pasa es que Es que me Me viene a la cabeza Esta figura Y también Me viene la Otra figura Que es Jacob Dios mío Porque Siempre cuando Yo leo la Biblia Y veo los personajes Te das cuenta De que De que en la Biblia Están Todo lo peorcito ¿Me entiendes? No, no, lo están usando Está lo peorcito Y cuando me pongo A pensar Y algo que Que me ayuda un montón Marce Es Jacob Jacob Se vuelve loco Se enamora de Raquel Y el tipo Va y habla con él Con el papá de Raquel Que era familiar Y todo de él Y dice Dame a la Raquel Estoy enamorado La amo infinitamente Y el tipo En la noche de boda Le cambia Por la hermana Se terminó casando Con la hermana Y el tipo Cuando va a develar Se da con que era La hermana Y va y le dice Che Yo estaba casando Con Raquel Bueno, pero Mi hija es la primera Te tenés que casar Primero con mi hija Entonces dice No, pará Pero No, no Primero con mi hija Si te querés casar Con mi otra hija Me tenés que pagar tanto Y otro casamiento Aparte Y el tipo Se la bancó Convivió con la otra Para después casarse Con Raquel Y el tipo Mirá Por puro amor No bajó los brazos La luchó La peleó Y claro A Raquel Le había dado Un hijo A la hermana De Raquel Le dio un hijo Pero Raquel Le dio todo su amor Y su cariño Hay veces Que nosotros Tenemos que Recordar Que Nos tiene que tocar Primero bailar Con la más fea Como decimos El famoso Dicho argentino Para obtener Un éxito futuro También tuve que aceptar Que me hayan humillado Que me hayan calumniado Que me hayan humillado Para saber Que hoy soy una persona Más madura Más sabia No sabía No sabía por qué Sé más Sino porque Le pongo el gusto A la vida Y porque voy Comprendiendo Que la vida Uno lo va haciendo Y es uno Que va definiendo Su propia vida Y no es otro Que define tu vida Eso también Como dice el pasaje Que sean sal Que la sal Da sabor Así es Y cuando deja De la sal De dar sabor Se pierde Cuando no le encontrás Un sentido Tu vida Ya está todo perdido Por eso Mucha gente Cuando no le encuentra Un sentido No quiere seguir Un ejemplo Sería por ejemplo José Con sus dos hermanos En el antiguo Testamento Que lo venden Como esclavo Que termina en Egipto Y después Los recibe Él estando Al lado Del faraón Y te pongo Te pongo un ejemplo Más Y eso También es El fraterno No abusa De la vulnerabilidad De sus hermanos Los ayuda Pero no abusa De la vulnerabilidad Hay veces Que vamos a encontrarnos Con gente Que se dice Ser fraterna Con vos Pero no lo es Fraterna Porque quiere abusar De tu vulnerabilidad Y cuando vos Estás vulnerable Mucha gente Te quiere usar Y lo usa ¿Y cómo hace Para protegerse De eso? Buena pregunta Me viene Me viene a la cabeza Algunos sucesos Que me pasaron A mí En mi vida Especialmente En el 2018 2017 Donde una persona Que se había acercado Mucho a mí A través del cuadro De decirme Que era fraterno Conmigo O fraterna Conmigo Me usaba Y como yo estaba Vulnerable No me daba cuenta Y me dejaba usar Hasta que pude Aprender a compartir Con otras personas Y otras personas Me empezaron A abrir los ojos Hasta que me di cuenta Que me usaba Y me manipulaba Para que haga Lo que esa persona Quería que yo haga Y que sea Como esa persona Quería que yo sea Y comprendí Que fraternidad Es ayudarte Sin darlo todo Ayudarte Sin pedir nada Y No usar Y abusar De tu persona Desde el cuadro De la fraternidad Entonces Cuando me doy cuenta Si realmente La persona es fraterna No le interesa Mi respuesta Y no le interesa Si le devuelvo O no le devuelvo Y el modo Ahora si Esa persona Me reclama Constantemente Si esa persona Me humilla Me reta Y hasta incluso Me hace sentir Que me está haciendo Un favor De ayudarme Entonces esa persona No es fraterna Esa persona Es manipulante ¿Se entiende? Entonces cuando venga Alguien Y te diga Gracias a mí Sos esto Cuando una persona Venga y te diga Si yo no estuviera Al lado tuyo No serías nada Si esa persona Viniera y te dijera Cuando vos estabas caído Yo he sido el único Que te ha levantado La única Que te ha levantado Por lo tanto Me debes mucho En ese instante Tomá distancia Porque se ha disfrazado Del punto De una fraternidad Que en el fondo No es fraternidad Es crueldad Y cuando una persona Es cruel Viene del término Sanguíneo Cruchis Disfruta De tu Sangrado Por lo tanto O sea en vez Con un cordero Vendría a ser Un lobo Disfrazado De cordero Más que un lobo Es un oso Te abraza Pero te asfixia Bueno justo hablando De las encíclicas El Papa Francisco Habló mucho Sobre el tema Del diálogo Como un camino Hacia la paz ¿No? ¿Cómo lo podemos Aplicar Con la gente Que nos rodea En nuestras relaciones Familiares Laborales Con la gente Que nos rodea A ver El diálogo Marce Siempre es Fundamental Pero diálogo Di Significa dos A A Hacia Logos Profundidad Dos personas Dos personas Que hablan De profundidad O dos personas Que hablan Con profundidad Eso significa diálogo O dos personas Que hablan Desde adentro Para que haya diálogo Tiene que haber dos personas Sinceras Y que hablan Desde adentro En que muchas veces Tendrán Que insultarse Decirse las cosas Como son Asumir las cosas Como son Y tendrán que Pasar Guerra Porque para Para que haya paz Se debe asumir Una guerra Entonces ¿Cómo asumo Un diálogo Con los que me rodean? ¿Cómo asumo Un diálogo Con los que están Al lado mío? Hablando Desde dentro de mí Desde lo que soy Hoy me tocaba Hoy Tuve reunión De clero Reunión De todos los curas De aquí En Tucumán Y hay cosas Que yo no estoy de acuerdo Que no estoy de acuerdo Con la iglesia Que peregrina Aquí en Tucumán No estoy de acuerdo Con ciertas cosas De la iglesia En Tucumán Él no es pecado Y entonces Expreso En mi diálogo Obviamente Que genere guerra Porque Digo las cosas Como son O por lo menos No me las guardo No me voy a guardar Dinero No me voy a guardar Opiniones Pero Cuando me siento Hablar con la persona Que se ha sentido Tocada O ofendida Que no ha sido Mi intención Hemos llegado A un común acuerdo Y comprendió Que no lo hice De mala actitud Bueno Eso es el diálogo El hablar Desde el corazón Y el hablar Haciéndole entender Al otro Que no lo hago Desde una maldad O que no lo hago Desde un ataque Lo hago Desde En una verdad La verdad Que traspasa En mí Ahí si hay diálogo Y ese diálogo Llega a la paz Ahora Si yo hablo Y hago un diálogo Desde un ataque Desde una crueldad Desde una manipulación O hasta incluso Desde una mala intención Entonces nunca va a llevar una paz Pero para que haya diálogo Tiene que haber dos personas Que están dispuestas Si no hay diálogo Si no hay una persona Que esté dispuesta a hablar Desde la profundidad Pardes el tiempo Yo me di cuenta Marce Que lamentablemente He perdido el tiempo Con mucha gente He tratado de decirle De millones de maneras Y tuve que tomar distancia Marce Me costó Y me dolió muchísimo Porque eran personas Que yo quería Que yo apreciaba mucho Pero que no había Una profundidad De eso hablar Era todo superficial Y me dolió Pero lo mejor fue Distanciar No, aparte Si uno En el hablar Ya que lo decís Es hablar Y escuchar Y a veces A muchos De nosotros Nos cuesta Escuchar ¿No? Nos cuesta Escuchar Que es distinto A oír Oír es Sí, total Escuchar es Trazar en mi interior Lo que el otro me dice Sí Yo no sé si Prestar atención A las palabras Y a lo que el otro Te dice Con sus gestos Con su mirada O sea Un todo ¿No? Digamos Sí ¿Y sabes qué? Marce Yo no sé Si es que Nos cuesta escuchar Hay personas Que hay personas Que no quieren escuchar ¿Qué es más difícil Marce? Hacer entender A una persona Que está equivocada O hablar A una persona Que te justifica Y que te hace entender Y te hace creer Que tiene toda la razón Es muy difícil Si vos estás clavado En que lo que vos Me estás diciendo Es verdad Y que tenés Toda la razón Yo por más Que te traiga pruebas De que estás equivocada No me vas a escuchar Porque al toque Te vas a autojustificar Bueno Eso es muy actual Lo que decís Es algo que suele pasar Muchas veces En En Discusiones ¿No? Sobre Ideologías Políticas Y todo ese tipo de cosas Como que por ahí Podés poner una verdad Pero esa verdad El otro Te lo va a justificar Con Con mil cosas Porque en el fondo Reconocer Que es así Que sé yo Por ahí es el ejemplo Que más se me ocurrió ¿No? Es que Sí, Marce Y eso es Doloroso Es doloroso Porque no hay nada Más triste Que jueguen Con tu interior Y que encima Manipulen Con lo que conocen De tu interior Eso es durísimo Eso es durísimo Y te lo digo Desde mi experiencia ¿No? No te lo estoy diciendo Desde la teología Lo estoy haciendo Teología No Es eso Es por ahí Entonces Ahí está el trabajo Personal de uno Y Yo siempre digo Que están como Tres etapas ¿No? Primero dialogar Segundo Intentar Y tercero Determinar Primero trato De dialogar Con Marcela Marcela Lo que me estás haciendo Me estás haciendo daño Marcela Esto no me parece Segundo Bueno, mirá Quiero incentivarte La verdad que creo que en esto No me has entendido Pero si Marcela Sigue con su misma actitud Tendré que delimitar Es decir Marcela Hasta acá llegas Conta conmigo Cuando estés internada De terminar De Terminar Esto Termino No Estoy diciendo Que nunca más Te quiero ver Marcela Cuando estés internada Te iré a visitar Pero por favor No me sigas escribiendo Todas las noches No me sigas Mandando esas fotos No me sigas Mandando canciones No me sigas Mandando cosas Porque no me hacen bien Si realmente me querés No me hace bien Claro Se entiende Perfecto ¿Cómo podemos encontrar Un punto de encuentro Basado en el amor fraterno? ¿Cómo serían Pasos Que vos muchas veces Solís hacer Para Para No te entendí bien Porque se No te entendí bien Porque se me cortó Un poco la señal ¿Me podés repetir Que no te entendí bien? Sí ¿Cómo se puede encontrar Un punto de encuentro Basado en el amor fraterno? ¿No? ¿Cuáles serían tus Como cuando Hacés en la misa Que están los cinco pasos Los tres pasos ¿Cómo serían Los Los pasos Para Para que haya Un punto De encuentro? Me lo pones difícil hoy ¿Eh? Pero bueno Te salen fácil Los pasos Vamos a ver Si me sale No sé No te prometo nada Vamos a ver Chichán Boquerías Cuadradito Vamos a ver Aquí estamos Para que aquí Ahí está Aquí está Luisito Que tiene que lograr Tener un encuentro Ese encuentro Necesita Cinco pasos Para gestar Un punto de visita Con el amarillo ¿Cómo? Que quedó iluminado Luisito Con el amarillo Claro Porque está pensando Entonces Aquí entra Para que llegue A un estado De Fra Terminidad Terminidad El primer paso Para que haya un encuentro Tiene que haber una apertura Si no hay una apertura Hacia la otra persona Y con la otra persona Muy difícil Porque Para que haya un encuentro Tengo que estar dispuesto El término de apertura Es unido A la parte de la disposición Estar dispuesto Para Cuando estoy dispuesto Para Para que haya un encuentro Tiene que haber un Di A Lo Voz Bien Di Significa Dos A Significa Hacia Logos Una profundidad O estudio Eso significa Di A Aquí Si no me entendés Con esto Ya estamos fritos Di Dos A Hacia Logos Profundidad O estudio Dos Personas Que se unen A un mismo camino Para profundizar Y ahí Del diálogo Pasamos Pasamos El tercer punto Si hay una apertura Y hay un diálogo Tiene que haber Un tercer eje Que es Trascendencia Es Usar el término El Para que Y el Por que Para que me uno Y por que me uno Es decir Por que Estamos unidos Por que Vamos a gestar O para que Vamos a gestar Una relación Nosotros dos Esa trascendencia Porque Dios lo quiso O porque Dios Capaz que nos está pidiendo algo O porque Dios Te puso en mi camino Y el cuarto punto Es un fin Un fin en común Para que nos unimos Nosotros dos ¿Cuál es nuestro objetivo? Entonces aquí Entra esto El fin Es decir Ponernos Una meta Ojo Pongo una meta Y no un objetivo Porque el objetivo Es a largo plazo La meta Es a corto plazo Y por último Para que haya Un verdadero encuentro Y que es transversal A todo esto Es la sinceridad Que es Un Trascendente La sinceridad Es un Trascendente A todos Estos puntos Porque ¿Cuándo se puede perder Esta sinceridad? Cuando yo Por buscar Unirme a ese otro En vez de Construir Con el otro Pero Me termino Sometiendo A este otro Para hacer Lo que este otro Quiere que yo sea Y entonces Ya no hay un feedback Sino que hay un sometimiento Me pongo Bajo Los pies De este otro Para hacer La identidad De lo que este otro Quiere que yo sea Para estar al lado De él O de ella Y entonces Ahí ya no hay Fraternidad Sino que ahí ya Empieza a aparecer La crueldad Acuérdate que Cruel Cruel viene del Término Griego Que es Cruento Y cruento Significa Sangre La crueldad Es distinto O lo contrario A una fraternidad El fraterno Alivia El cruel Hace sangrar Esos son los cinco pasos Para la fraternidad Genial Y Y Termino con las últimas dos Preguntitas Porque ya Más clarito Imposible ¿Qué rol De la oración Para restaurar Esa unidad Con nuestros hermanos Uff El rol De la oración Es fundamental Porque Siempre en el hermano Lo primero que vamos a ver Es el defecto Esto puede pasarte a vos También Marce Que cada vez Nos vamos conociendo Más En misioneros digitales Ya venimos compartiendo Más de dos años Y Cuanto más Cuanto más me vayas Conociendo vos Marce Te vas a ir dando cuenta De todos mis defectos Te vas a ir dando cuenta De mis errores Te vas a ir dando cuenta Que Que no soy ese Padre Luis Que vos Capaz que en algún momento Idealizaste O O no soy ese Padre Luis Que En algún momento Te imaginaste Entonces ahí Entra la oración La oración Es como ese Calmante O ese antibiótico En donde Cuando Cada vez Que vos Te vas dando cuenta De mi error De mi límite Me vas aceptando Y vas asumiendo Que soy esto Y Que juntos Dios Nos va uniendo Para seguir trabajando Por eso Cuando Mucha gente Viene y me dice Vos cuando Antes de ser famoso Eras a esta manera Digo Si Es verdad Si Eso era Y yo no lo soy Ahora Mi pregunta es ¿Me seguís queriendo Así? ¿Me aceptás así? Ay Es que yo Luis Creía que vos Era No sé Un santito Y sos un tremendo Pecador Si Es verdad Reza por Mí Y ahora Mi pregunta es ¿Me aceptás así? ¿Te pasa Esas cosas? Uf Un montón Un montón Ceci Ceci Marce Ya te Ya te Bautizaron Ya te Mal bautizaron Ahora me vas a odiar No No Sí 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 Me ha pasado Mucho eso Me ha pasado Mucho eso Hasta incluso Hermanos curas Sí Que han tomado Distancia Y que yo también Tuve que tomar Distancia Gente que Que bueno Que por no ser Lo que ellos creen Que yo fuera No soy Es como Me decían Claro Dice Una vez Alguien me dijo Claro Es que vos Antes cuando no eras famoso Y ahora Que sos famoso Soy este Soy el otro Yo creo que sigo siendo El mismo de siempre Pero También entiendo De tu desilusión Porque también Pasa algo En este sentido Marce Que más allá De la pantalla Y más de las actividades Que haga Yo soy un ser Un ser humano Normal Marce Hay días que también Estoy bojoneado Hay días que también Estoy cansado Hay días que Ni siquiera Muchas veces Ni yo me entiendo Hay veces que también Reniego de Dios Porque hay veces Que le digo ¿Por qué no elegí Otro cura? Si usted me pensó Ser un cura Simple de campo Por supuesto Que también Muchas veces Reniego Me hubiera gustado Tener otra manera También Viste que siempre Uno admira Lo que no tiene ¿No? Como yo digo Siempre los casados Admiran de los curas Que viven solos Y los curas Que vivimos solos Admiramos de las personas Que están casadas Porque no están solas ¿Viste? Como que está esta cuestión ¿No? Y entonces cuando Cuando Uno es como que Antes tenía Yo bastante tenía miedo De que la gente Vea mis errores Que vea mis debilidades Y mis límites Y hoy aprendí que no Aprendí que Está bueno Que la gente Conozca mis límites Mis errores Mis debilidades Que comprenda Que soy esto ¿No? Que comprenda Que soy esto Por eso Ahora que estuve Por ejemplo En el menado tuerto Trato de estar Lo más posible Con cada persona De demostrarle Que no soy Un Mano santa Ni soy Un superestar Soy un simple cura Que vengo a hablarte De Dios Eso Y eso Es lo que genera La fraternidad Yo creo que Te acordarás De aquellos años Anteriores ¿No? Cuando hemos compartido Marce Los primeros tiempos Igual ¿Sabes? 2020 O sea El primero De octubre Es necesario ¿No? Es algo bueno Está por fin Cuatro años Wow Tremendo Cuatro años Y eso Esa fraternidad De que vos hayas venido Aquí a Tucumán A visitarme A compartir con mi familia A compartir En mi parroquia Salir a tomar Una cerveza El compartir Y tratar De compartir Y tratar De compartir Y capaz Que si conocías Al Luis Del 2014 Capaz Que estaba lleno De escrúpulos No ¿Cómo voy a salir? Y voy a salir A tomar una cerveza Con una mujer Y qué va a decir La gente No me importa Un carajo Yo disfruto El día Como sea La gente Lo mismo Va a hablar De mí Entonces disfrutemos Esa es fraternidad Esa es la fraternidad Te iba a hacer una más Pero te voy a agregar Una 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 Yapa Este ¿Cómo podemos Llegar a Cristo En los demás? Especialmente En aquellas personas Que nos resultan Difíciles de amar ¿Cómo se ¿Cómo se ¿Cómo se ¿Cómo será Cristo En el otro? Muy difícil ¿Cómo se Cristo vive en mí? Y claro Vive en mí Vive en el otro Que tú Ahí Viste Te la hace difícil Muy difícil Es como que Tienes que Trasar Mucha cosa En realidad Para decir Bueno Me hace la vida Difícil Pero de Me enseña Algo De eso No sé Está Jesús Del otro lado Es como Santa Teresita Delicie En su libro Historia de un alma Creo que el capítulo Cuatro Muestra cuando Va a Carmelo Y le toca Con una hermana Que le complicaba La vida Y que Era su dolor De cabeza Y en su Escrito Pone Me pidió La hermana La madre Superiora Que escriba De mi relación Con la hermana Tal Y pone Y quiero decir Que en la hermana Tal Lo veo a Jesús Pero lo veo Muy Pero muy Pero muy Lejos Como diciendo Me cuesta un falo Sí Yo creo Que Por lo menos No sé Es un ejercicio Que yo trato De hacer Marce De cada persona Capaz que Peco de ingenuo Pero en cada persona Trato de ver Algo lindo Trato de sacar Alguna virtud Que tenga Que tenga Trato de buscarle Algo Pero He aprendido Con la vida Marce De ver Eso lindo Que tenga Pero si me hace Daño Me alejo Tomo distancia Trato de Trato de sacar Algo positivo Digo Que buena Esta persona No Trato de no Hablar mal De nadie Trato No digo Que lo hago Trato Pero si Puedo evitarlo Lo evito Porque Si trato De ver A Cristo En el otro Trato Pero si no Lo logro ver Y me cuesta Mucho No me sigo Esforzando No todos Somos para todos No todos Estamos para ser Amigos de todos Y no todos Podemos soportar En la vida De todos Y no todos Somos Salvadores De todos Yo podré Ayudar a algunos Y a otros no Podré ser amigo De algunos Y de otros no Podré ver A Cristo En algunos Y en otros no Ojo No estoy justificando Ah bueno Entonces listo Viva la pepa No no Pero de ese Que no puedo ver A Cristo Capaz que otros Lo pueden ver mejor A Cristo En ese otro Yo no Pero capaz que Marcela Sí Bueno entonces Que Marcela Se relacione con él Yo no lo puedo Bueno y para terminar Alguna experiencia Personal ¿No? En la que Que te haya costado Que tu hermano Te lastimó Y que Por vocación Debes perdonarlo O que pudiste Perdonarlo Después de esa situación Dos situaciones Una un poco graciosa Y la otra No tanto Una graciosa Era en el seminario Cuando me formaba Para cura Había entrado A los 18 años Al seminario Tenía un compañero De Oram Del norte De Salta Que todo el día Se burlaba De mí Se burlaba De cómo cantaba De cómo hablaba Se burlaba De mi nariz Se burlaba De mi flequillo Porque en ese tiempo Yo tenía peinado Al medio Y tenía pelo Medio largo Y entonces En el seminario Nos obligaron A afeitarnos Y a peinarnos De costado Y yo tengo Un remolino ahí Entonces tenía el pelo así Porque recién Imagínate De tener el pelo largo A cortarte cortito Los pelos Plac Y estar afeitado Usar zapatos A mí me cuesta Un faro Usar zapatos Yo uso zapatilla O zapato-zapatilla No me gusta Tenis Como dirían Afuera Y de todo se burlaba Porque imagínate Era obligatorio Usar zapatos A mí no me gustaba Tenía que tener Bien ilustrados Los zapatos Tenía que estar Bien afeitado Tenía que estar Bien peinado Y se me lo reía Se burlaba Y cuando jugábamos Al fútbol También Dos años Un año y medio Yo no lo podía ni ver No te niego Que Hasta en un partido De fútbol Medio caliente Casi nos Agarramos de las manos Nos mandaron Al típico En el seminario Que era como un ejército Si te largabas A pelear En la cancha De fútbol Te tenías que ir A bañar Con agua helada Entonces era Durísimo Bueno Ahí experimenté Y no sé cómo Un día Creo que nuestro formador Nos sentó a los dos Engañadamente Me hicieron sentar En una En una mesa En un comedor Y lo hicieron Entrar a él Y nos miramos Los dos cara a cara Y teníamos que Estar encerrados Media hora Los dos En ese tiempo No existía celular No tenía nada Obligadamente Nos tuvimos que mirar Y hablar Y creo Que muchas de las cosas Eran Heridas y prejuicios Yo Prejuicio ante él Él Heridas conmigo Porque Yo venía de Una familia Que tenía papá y mamá Él no tenía Papá y mamá Yo era el hijo más chico Y el que Podría decirte que tenía La camisita El pantalón Él se tuvo que buscar La manera de cómo Conseguir su camisa Y su pantalón Y eso le daba bronca Yo era La antítesis de él O lograba tener cosas Que él no podía tener Entonces Ahí comprendimos De esta situación Bueno Nos hicimos Amigos Y ahí tengo un ejemplo Porque No somos grandes amigos Después Él dejó el seminario Optó por Hacer su vida Casarse Tener hijos Pero No No supe más de él Digamos No No teníamos una relación Pero No éramos chanchos Amigos Y Después Otra Situación Más compleja Era cuando Era cura Tenía Un Un cura Que éramos Súper Ultra Amigos Súper Súper Hasta que Vino Un momento Muy difícil En mi vida Que No sé si La palabra Como que tuve Sí La palabra Tuve distancia Con mi obispo Anterior Y Y Y la verdad Que Fueron mis años Muy duros Y difíciles Muy difíciles Y Este amigo Cura Para él No entrar En la volteada Como decimos Aquí en Tucumán Es decir Como él veía Que mi obispo Me atacaba Y Él no quería Que el obispo Se entere Que él era mi amigo Me dijo No me llames más No quiero que el obispo Me ataque a mí Por ser tu amigo Entonces dije Bueno Ya está Y creo que tuve que Hasta el día de hoy Tomar distancia De este cura Y bueno Muchas veces lo veo Por supuesto Lo saludo Como te va Todo eso Pero De mi parte No saldrá A compartirme Mi intimidad O mi interioridad Como lo compartía En aquel tiempo Porque las circunstancias Sí Pueden cambiar A una persona Perdón que te haya sido Tan franco No Está perfecto Para eso está Este espacio Al contrario Pero bueno Capaz que él Puede ser amigo De otro cura Y capaz que otro cura Lo puede ayudar Mucho más que yo Y no tengo rencor Ni nada de eso Es aceptar Nada más Que capaz que Hay otro concepto De amistad Que puede ser distinto Y lo tengo que aceptar Bueno Bueno Y Algo bueno está por venir Y algo bueno está por venir Por supuesto Así que sí A seguir adelante A seguir Bueno amiga Un gustazo De volver a verte Gracias por todo Igualmente 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 Hacemos una de María Y les doy la bendición a todos Dale Dios te salve María Es llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén El Señor Este con ustedes Bendiga Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Amiga Nos vemos Y esto queda grabado Chao Chao Nos vemos Adiós Chao Chao Chao